Hay que hablar de lo que está ocurriendo con República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando con el país? Precisamente el día 17 de este mes de noviembre se cumple un año del último apresamiento, allanamiento realizado por la Procuraduría General de la República. Estamos hablando de los casos de corrupción que este gobierno de Luis Abinader y sus funcionarios a través de una justicia dependiente, tal como la llamó el presidente de la República, cuando juramentó en el Palacio Nacional en el primer día de la toma de posesión a Jenny Berenice y Miriam Germán Brito. La República Dominicana aplaudió esta medida del presidente de la República, Luis Abinader, porque entendía que la impunidad comenzaba a caerse en ese momento en la República Dominicana. Lamentablemente hemos visto al paso de los últimos meses como al parecer se ha comenzado a desinflar este muñeco. No me está gustando. Sí creo en Jenny Berenice y sí creo en Miriam Germán Brito y creo en Wilson Camacho y creo en el presidente de la República. Pero no solamente es creer, señor presidente. Se nos está yendo el ánimo a cada uno de los ciudadanos dominicanos cuando vemos que personas que han sido señaladas y que se le ha impuesto una medida de coerción, sea prisión domiciliaria o sea para cumplir condena o prisión, la medida en una cárcel, de la cárcel lo están enviando a su casa. Es cierto que hay que variar la medida por H o por R. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no hemos vuelto a ver en nuestro país más casos de corrupción. El último que vimos fue el 17 de noviembre del año 2021 cuando se apresaron a los que estaban involucrados en la operación 5G o Coral 5G, como le llamó la Procuraduría General de la República. Solamente escuchamos hablar de posibles actos de corrupción que se han cometido en este gobierno y personas que cometieron en el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana o que supuestamente cometieron corrupción en la gestión pasada. El país quiere ver que los que están siendo señalados o supuestamente señalados en caso de corrupción sean llamados a la Procuraduría General de la República que se presenten pruebas, si hay, dentro de los tribunales. ¿Qué tanta corrupción señaló el partido que hoy gobierna la República Dominicana desde la oposición? ¿Y qué tanta corrupción señalamos nosotros desde estos medios de comunicación en contra del partido que gobernaba la Nación Dominicana, PLD? ¿Se acuerdan del caso de Maivé Rodríguez, hermana de Jean Alain Rodríguez? ¿Se acuerdan de ese caso en el que demandaron al mismo Marino Zapete, periodista de la República Dominicana por supuesta difamación en contra de Maivé Rodríguez y unos supuestos contratos que se firmaron para uno una gran cantidad de asfalto que se iba a implementar en la República Dominicana o que se implementó? Estamos hablando de unos 11.500 millones de pesos en asfalto. ¿En qué quedó ese caso? ¿En qué quedó el caso Gonzalo Castillo en la República Dominicana? Le preguntamos hoy al presidente de la República, le preguntamos hoy a la Procuradora General de la República. Sabemos y creemos en doña Miriam Germán, pero hay cosas que nos están llamando a tener dudas porque en cuanto a política se refiere en este país, lamentablemente lo creemos todo. Me niego a creer que se haya olvidado el caso Sonado de Hacienda donde en medio se habló de esta persona que habían devuelto dinero y todavía ese caso de Hacienda aún supuestamente devolviendo algunas de las personas que ni siquiera habían pasado por la Procuraduría General de la República ya estaban devolviendo unos 1.300 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese caso? ¿Se va a caer o puede ser que venga otro presidente y ese caso no se termine de llevar a ventilar a los tribunales de este país? El mismo ministro nuevo de Educación de la República Dominicana, ¿cuánto ha hablado medio de corrupción de un 20% que se entregaba, de unos libros que están almacenados, que le costaron al Estado Dominicano casi mil millones de pesos? ¿Quién está preso por eso? ¿A quién están investigando? De este mismo gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM ¿Qué pasó con el caso de Portuaria en Puerto Plata? ¿Qué pasó con el caso muy sonado del Capitán Manteca? ¿Cómo es que le dicen? Víctor Gómez Casanova ¿Qué pasó? Caramba, ¿cuántos casos se han quedado en el olvido? Y este país esperando que no nos sigan embullando con caramelitos El presidente de la República de la noche a la mañana cuando comenzó a reciar la ola de robos y atracos en el territorio nacional ha bajado la comparecencia ante los medios de comunicación Me recuerdo de un presidente mi querido presidente Luis Abinader y digo mi querido presidente porque en Luis veíamos nosotros como ciudadanos una esperanza de que cuando llegara al poder iba a comenzar a hacer cosas positivas a favor del pueblo no se iba a dejar amedrentar de partido político porque sabemos que por más bueno que sea una persona y tenga la mejor intención de llegar a la presidencia de la República y comenzar a hacer las cosas bien en este país los partidos políticos tienen su forma de actuar y tienen que cubrirse hoy me cubres tú mañana te cubro yo y al parecer tiene que ser que esto esté sucediendo digo ¿por qué? porque el presidente de la República antes salía a medio hasta cinco minutos comparecía en una cadena de radio y televisión y redes sociales para anunciar cualquier cosa al país últimamente hemos visto que en medio de una ola de robos atracos y crímenes que se desatan en la República Dominicana nuestro presidente de la República se ha vuelto mudo que con la gran cantidad de problemas que tenemos con los haitianos que entran al territorio nacional la situación que tenemos con los haitianos descuartizando gente en este país el presidente de la República no ha dicho nada que vemos el caso del Ministerio de Educación de la República Dominicana y los golpes que se le dio al pueblo dominicano y el presidente no ha dicho nada que dice el señor Alcántara de Proconsumidor que los artículos de la canasta familiar han bajado de precio y aún así el presidente de la República no ha dicho nada que tenemos un problema en la carretera o avenida como no no es avenida si avenida Las Carreras con unos derrumbes que se comprometió el señor Manuel Estrella en medio de la rendición de cuenta del presidente de la República en el gran teatro del Cibao de que iba a resolver eso pero parece que no se hizo licitación ni se habló con Manuel Estrella nada y ahí están los derrumbes todavía se hizo una rueda de prensa en Santiago ahí mismo donde están los derrumbes y cuando se hizo la rueda de prensa lamentablemente este canal que está a menos de 200 metros de los derrumbes ni siquiera lo invitaron que cosa más grande señor presidente de la República Luis Abinader Corona el próximo 17 de este mes reitero se cumple un año del último apresamiento o apertura de investigación en el caso Coral 5G en la República Dominicana de 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 la República Dominicana ¡Gracias!